¡Epa Tarecua! 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 ¡Epa Tarebua! ¡Epa Tarecua! ¡Epa Tarecua! Pa' arriba, pa' abajo, pa' centro, pa' adentro, bailando contigo, qué bien que me siento Pa' arriba, pa' abajo, pa' centro, pa' adentro, bailando contigo, qué bien que me siento, mami Tengo todo lo que quiere la cuacha, fumando y se arrebatan Tengo todo lo que la pone loca, baila, goza, lucia, dorota ¡Tac, tac, tac, tac! ¿Dónde están las atrevidas? ¡Y están locas! A ver, a ver, a ver, a ver ¿Dónde están esas chicas atrevidas? Esa chica es atrevida, a ver, esa chica color cebra Esa es una chica de las más atrevidas ¿Y dónde están así casi atrevidas? La chica es atrevida, y es tan loca Muévele, tonto, muévele, tonto Muévele, tonto, tonto, tonto Muéve tu tonto Muévele, tonto Muévele, tonto, tonto, tonto Yo sé que te gusta, yo sé que te encanta Dale, mami, mueve, no te hagas la santa Sube y baja, sube y baja, que te encanta Sube y baja, no eres santa Muévele, tonto, muévele, tonto Muevele, tonto, tonto, tonto Muevele, tonto, tonto Muevele, tonto, tonto ¡No, no, no! ¡Ay, Berlín! Por arriba, pa' bajo, pa' centro, pa' dentro, bailando contigo, qué bien que me siento Por arriba, pa' bajo, pa' centro, pa' dentro, bailando contigo, qué bien que me siento, chiquita Todo lo que quiere la guacha, todo lo que se arrebata, tengo todo lo que la ponte loca Baila, goza y se alborota, ta, 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 ¿dónde están las atrevidas? A ver, esa chica es atrevida, que se escuche ese alboroto, que se escuche esa algarabía Esa chica es atrevida, y están locas Muevele toto, muevele toto, muevele toto, toto, toto Muevele toto, muevele toto, muevele toto, 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 toto Yo sé que te gusta, yo sé que te encanta, dale mami mueve, no te hagas más santa Sube y baja, que te encanta, sube y baja, no eres santa Muevele toto, muevele toto, muevele toto, toto, toto Muevele toto, 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 muevele toto, toto, toto Muevele toto, 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 ay Dios mío Ahí quedó mis hermanos